Al fuerte despliegue de miembros de la Fuerza de Seguridad, hoy no hay transporte en la ruta que cubre Tiloar, que la Sosa. Por segundo día consecutivo, sus conductores tienen paralizadas las unidades. O sea, César, que lo que debió haber habido hoy, información de inteligencia, es operativos donde supuestamente están quienes extorsionan para que ellos puedan trabajar tranquilos. Pero con llegar al punto, no hay una garantía para ellos. Y tienen que haber saturaciones en las zonas donde presuntamente... O detener a los supuestos responsables de la extorsión, para que ellos puedan trabajar normalmente. Y queremos decir, los miembros de la policía, del ejército, de Fusina que están ahí, ellos no tienen la culpa, nosotros estamos hablando de quienes tienen las directrices y la responsabilidad de ellos, los llevan donde van. Ellos cumplen con las órdenes. Al final, los encargados de dar estas órdenes son los principales responsables de cómo dan la seguridad al pueblo hondureño. Pero hoy está nuevamente suspendido el transporte público en la ruta de Tiloar, que la Sosa. Ayer en la colonia Cerro Grande, también le transmitíamos que allá había un puerto operativo, ayer en la colonia Cerro Grande. Y hoy están operando de manera normal. No hay presencia policial, pero sí están trabajando los buses que están integrando esta ruta. En la colonia Cerro Grande, nuestra compañera Dilci Paz nos ha enviado las imágenes con Josep Hernández. Transcurre con normalidad el transporte urbano en la colonia Cerro Grande. Bueno, en la Cerro Grande hay operatividad normal. Ayer hubo problemas ahí, ¿verdad? Sí, hubo presencia policial. Ya hoy no hay policía. Sí. No, ahí están. En la Cerro Grande hay. Ahí están los policías en Cerro Grande. Hay presencia policial del ejército. Ahí están en la Cerro Grande. Solo hay cuatro militares. Cuatro militares. Pero hay que apoyar ellos. No, pues sí. Era lo que decíamos. No puede haber uno en cada autobús. Sí. Es imposible. Pero debe ser los 365 días del año o al momento que ya se siente que hay una estabilidad en el tema. En el tema. Y, repito, dicen que el problema es que venían pagando 500 por unidad. Creo 500 semanal. Y ahora le están cobrando 900 por unidad. Hacia el doble. El 80%. 500 por bus semanal. Y ahora están pidiendo 900. Y ahí es donde tiene que haber una negociación. Aunque usted no lo cree. No, don Eduardo. Es difícil porque es que al final, eso. Eso, eso es lo lamentable. Y al final, terminan muchas víctimas muriendo a causa de este hélice. Bueno, seguimos a esta hora.